Le damos paso. Buenas tardes, Enrique. Encantado de tenerte con nosotros una vez más. Muy buenas tardes, Bruno. Es un gusto para mí también el volver a reencontrarnos y el conversar contigo otra tarde. Mucho gusto. Bueno, pues como decía hace un momentito y además lo digo aquí contigo. Querido amigo, tus libros realmente es que excitan toda mi corteza a un nivel tremendo, pero también resonan aquí en el interior con cuestiones que necesito resolver. Y algunas de ellas espero que hoy pues satisfagas al menos en parte. En lo que sea posible, pero yo creo, tú sabes también, que no hay mejor elogio para un autor que escuchar que en alguien resuena lo que escribe, porque eso habla de una sintonía, incluso de una complicidad y sobre todo habla de que el texto escrito consigue su objetivo, que es despertar, despertar, el maestro interior, si lo queremos llamar así, que cada cual lleva dentro, ¿no? Ah, pues será ese maestro curioso entonces, porque yo ya te digo, me siento como un aprendiz, porque además es como una sensación de decir, necesito empaparme más de esto. Bueno, profundidad humana, fraternidad universal, es un título que no entendí hasta que empecé a leer. Ajá. Y en ese sentido me gustaría, oye, ¿por qué este título, Enrique? Sí, porque después de tantos años en mi trayectoria de búsqueda también y de todo lo que es lo genuinamente humano, esto que llamamos en un lenguaje psicológico lo transpersonal y en un lenguaje más de toda la vida lo espiritual, al querer nombrar lo genuino de ello y quitar la carga con la que ha podido añadirse a lo largo de la historia, a ese término, es decir, cuando hablamos de espiritualidad, ¿de qué estamos hablando? Y entonces lo primero que me surgía era, no hablamos de algo que tenemos, ni siquiera de una cualidad como tal, ni de una actitud, estamos hablando de algo que somos. Por ejemplo, no hace mucho me preguntaba también un periodista, ¿cuál es la diferencia a simple vista entre religión y espiritualidad? Yo contestaba esto, religión es lo que tenemos o podemos tener, y está bien, pero espiritualidad es lo que somos. Entonces mi primer acceso a la espiritualidad tenía que ver con que estábamos hablando de algo que remitía a nuestra identidad, por tanto, a nuestra dimensión más profunda. A la hora de poner nombre a eso, a esa identidad o a esa dimensión, ahí surgió, es profundidad, porque es nuestra dimensión más honda, pero curiosamente al mismo tiempo que entramos en contacto con la profundidad, descubrimos que somos como lanzados en la horizontalidad, es decir, en la fraternidad. De modo que son dos movimientos necesariamente unidos si no nos hacemos trampa. Profundidad y horizontalidad o fraternidad serán simultáneos, ¿no? Interesante. Bueno, fíjate, empezamos a sacarle punta a estas cuestiones que son de lo más interesantes y necesarias. Entonces, como a veces yo puedo escuchar, y no sé si te habrá pasado a ti, eso de la espiritualidad no es algo que uno escoge o sencillamente reconoce, ¿no? Como a veces en expresiones que me llegan, no, yo no soy nada espiritual. En todo caso, eso refleja la ceguera de la persona o la inconsciencia, si lo llamamos así, ¿no? Porque lo que somos es espiritualidad. Exacto. O quizá también, Bruno, lo que refleja es, como te decía, la carga que acompaña a ese término, ¿no? Y entonces, en nuestro lenguaje común, por espiritualidad, se entienden tantas cosas diferentes que a veces una persona puede decir, no, yo no soy nada espiritual, pero haciendo referencia a un contenido, a un concepto muy particular de espiritualidad. Pero sí, como dices, efectivamente, hablando con rigor, es que no podemos dejar de serlo. Porque es lo mismo que si dijéramos, yo no soy nada de lo que soy. Es imposible. Yo soy lo que soy. Otra cosa es la conciencia mayor o menor con la que lo vivo, ¿no? Pero eso es inseparable, claro. Estamos hablando, y a mí me encanta esa expresión, de una espiritualidad que no tiene ningún adjetivo. Por tanto, ahí caben personas que se consideran religiosas, personas laicas, personas ateas, todo tipo de personas, porque es una espiritualidad sin adjetivos, incluye, abraza a todos y que remite, como digo, a la identidad que compartimos con todos, ¿no? Me encanta como lo dices y, además, de alguna manera, me provoca un efecto, digamos, balsámico, ¿no? Eso es. Que pareciera que uno tendría que estar siempre superitado a esos apellidos o esas etiquetas que han podido seguir a espiritualidad, con los que a lo mejor uno no coincidía del todo, con lo cual se quedaba como fuera. Bueno, como no coincido con esto es que, a lo mejor, no soy espiritual, ¿no? Exacto, exacto. El hecho de ver la espiritualidad como algo, además, algo muy adjetivado o con mucho apellido, ¿no? E incluso algo que había que lograr o conseguir y que dependía de determinados factores, incluso de normas morales o vete tú a saber de cuántas cosas, esto lo ha distorsionado mucho. No, la espiritualidad, como digo, es aquello que somos y lo somos ya ahora. Entonces, es una cuestión de caer en la cuenta, de hacerse consciente. Y a esto remite una palabra que me encanta mucho, que sale un montón de veces ahí en el libro desde la primera página, que es la palabra comprensión. No, lógicamente, una comprensión mental, que sería solo un entender. Y el entender no nos cambia mucho ni nos transforma, sino una comprensión vivencial, experiencial. Esa comprensión que, de pronto, es muy parecida a ver, ¿no? Es aquello que te permite ver en profundidad lo que eres. De eso hablamos. Bueno, empieza el prólogo con un escrito de Javier Meloni, ¿verdad? Un salto de conciencia. Y señala dos momentos en la humanidad, ¿verdad? 1800 años antes de nuestra era, como un cambio cualitativo de conciencia y ahora como otro cambio cualitativo importante de conciencia. Sí. Explícanos eso, por favor, Enrique. Sí. A mí me parece que el primer filósofo que puso nombre a esto que se refiere Javier Meloni en el prólogo fue Carl Jaspers, cuando habló con un término, una expresión que luego se ha acuñado, ha hecho mucha fortuna, de tiempo axial. Tiempo eje. Un tiempo eje es como una bisagra que marca un antes y un después, ¿no? Donde la historia parte aguas. Y ese tiempo eje, Jaspers, lo situaba en torno a los 500, 600 años antes de nuestra era, antes de la era común, que es a la que se refiere Javier. Y hay efectivamente, como en una imagen preciosa de las que a Javier le encantan, como las flores en primavera, en lugares muy diferentes, flores que no tenían relación entre sí, de pronto empezaron a florecer, ¿no? El taoísmo en China, el budismo en India y antes todavía, evidentemente, el hinduismo, ¿no? Los filósofos presocráticos en Grecia, los profetas en Israel. De pronto, un montón de emergencias contemporáneas que quería decir como que la humanidad estaba dando un salto cualitativo de conciencia en aquello que este autor, Jaspers, denominó tiempo axial. Pues bien, Javier tiene la intuición, y yo la comparto, de que en la actualidad, y más allá de tantas oscuridades, sombras y guerras ahora, estaríamos como en el umbral de un nuevo salto de conciencia, con quizá una diferencia desde mi punto de vista y desde mi simple intuición. Y es que, en este caso, el salto de conciencia sería más colectivo que en la etapa anterior, que en la época anterior. En aquella época fueron como seres puntuales que vivieron un despertar poderoso de comprensión, y ahora estaríamos en algo que, aunque sea lógicamente minoritario y todavía en un umbral muy tenue, pero sería algo que nos toma más colectivamente. Por eso, si yo no me equivoco en la lectura que hago, percibo una emergencia de este color en un montón de personas que, de un modo u otro, yo las veo encaminadas en la misma búsqueda. Todo lo humano, tú sabes bien también, Bruno, es ambiguo, y todos podemos errar y equivocarnos, aun animados de la mejor motivación y anclados en la mejor certeza. El error, como la imperfección en lo humano, está siempre presente. Pero más allá, repito, de esas sombras, de estas oscuridades y de esos errores, a mí me parece que la emergencia que habla de este salto, de un nuevo salto cualitativo de conciencia, me parece que es evidente. Y en este salto cualitativo de conciencia, y corrígeme si lo consideras oportuno, parece que quizás se abren vías o se abren caminos que quizás son erróneos, o que a lo mejor adoptan determinadas formas, pero que en el fondo no llegan a profundizar. Y quizás estamos hablando de esto que tú señalas como la pseudoespiritualidad. Sí. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo identificar que estamos en ese espacio y no en otro? Eso es, sí. Sí, sin duda, como te decía, todo lo humano es ambiguo y también esta emergencia de lo espiritual y ese salto de conciencia podemos errar a la hora de comprenderlo y sobre todo a la hora de vivirlo. Pero no solo por una cuestión, iba a decir, intelectual o una cuestión más que tiene que ver con la comprensión mental, sino también por determinadas trampas, y de esto debes saber tú más que yo, trampas psicológicas que tienen que ver con nuestro inconsciente y en particular con nuestra sombra. Y entonces puede haber una búsqueda genuina y motivada en su origen, pero que luego encuentra con obstáculos, filtros, intereses, necesidades no resueltas, etc. Todo lo que compone ese complejo mundo psíquico y entonces ahí puede desvirtuarse o tomar caminos que no conducen a ninguna parte. Y ahí hablamos de pseudoespiritualidad, de pseudoespiritualismo, en definitiva, algo que ha perdido lo genuino de su origen. A mí me parece que hay varios criterios para poder orientarnos en esta posible jungla cuando nos despistamos muchos. Hay algunos criterios. Desde el ángulo, diría, de las trampas, un criterio claro es todo lo que genéricamente se denomina como narcisismo. Es decir, siempre que yo estoy utilizando la espiritualidad como cualquier otra dimensión de mi persona a la que me refiera en beneficio propio, estoy alimentando un ego narcisista que se sitúa, forzosamente, como todo ego, en una conciencia de separatividad, con lo cual el resultado nunca puede ser adecuado porque estamos ya en un error de partida y además un error interesado. En contra de eso, el criterio acertado, que tendría que ver con ello, sería la desapropiación con la que yo vivo esta dimensión profunda, es decir, lo que somos. Cuando yo me lo apropio, estoy queriendo sacar un beneficio, me estoy encerrando en un narcisismo que depende y obedece a necesidades pendientes. En la medida en que yo puedo vivirlo con desapropiación, es decir, con gratuidad, esto es un signo claro de que al no haber una búsqueda interesada del ego, lo que ahí fluye tiene un color genuino. Y fluye, y esto es muy importante porque al final será el criterio decisivo, fluye no de la conciencia de separatividad en la que el ego se mueve, sino de una conciencia de unidad que abraza todo, que no deja nada fuera. Tú sabes, las pseudoespiritualidades, como tantas otras cosas pseudo, son muy, muy excluyentes. Es como que o admite los postulados o eres de los nuestros o quedas definitivamente fuera. Por el contrario, desde una conciencia de unidad ya no hay nuestros y no nuestros, sino que es que todos estamos ahí en esa misma y única conciencia compartida. Qué interesante. Y en este ir hacia la espiritualidad, su comprensión, su vivencia, su conciencia, hablas del camino espiritual y la comprensión experiencial que en el mismo se ha de desarrollar, ¿verdad? Eso es. Cuando hablamos de comprensión espiritual, entonces, y amplía ahí lo que consideres oportuno, no estamos hablando de una cuestión de comprensión mental, estamos hablando de una vivencia transformadora. Sí, e incluso de una comprensión, pero desde otro lugar, ¿no? Yo antes contraponía lo que sería entender y comprender. Las dos cosas las necesitamos los humanos y tenemos que activar, tenemos que activar nuestra capacidad de entender. El entender funciona y es imprescindible para manejarnos en el mundo de los objetos, en el mundo de las formas, en nuestro mundo cotidiano, tenemos que entender las cosas. El entender es un modo de conocer que, bueno, opera a través del análisis, de la reflexión, del razonamiento, ahí está, ¿no? De la conceptualización. Este es el entender y tiene un campo precioso. El único problema con el entender es cuando se absolutiza. Y, no es extraño en nuestra cultura, al absolutizarse, alguien dice, solo existe este modo de conocer que es el entender. Y entonces nos estamos privando de otra comprensión, este es el comprender, con toda la riqueza que encierra. A diferencia del entender, que fundamentalmente es mental, como tiene que ser, la comprensión es como que toma toda la persona y si el entender es hacer una representación en mi mente de aquella realidad a la que me refiero, los filósofos desde Aristóteles y luego los escolásticos, en la Edad Media, Tomás de Aquino, etc., definían la verdad con estas palabras, adecuatio rei et intelectus, es decir, conseguir la verdad para ellos era, entenderla, era que se adecuara la realidad con mi entendimiento, con mi entender. Es decir, que yo tuviera un mapa mental que fuera adecuado a la realidad que está supuestamente fuera de mí. Sabes que ahora, perdóname un paréntesis, hasta ahora esto mismo está siendo puesto en cuestión por los neurocientíficos cuando nos dicen que lo que vemos no es la realidad, sino que estamos viendo ya una imagen mental de la realidad, con lo cual aquella definición de Aristóteles y los escolásticos se queda como muy pobre, muy limitada. Bien, en contra de eso, el comprender no es hacer una representación mental, si no, no habríamos salido de la mente tampoco, no. El comprender se activa no gracias a una representación mental, sino a una presenciación. Es decir, yo me hago presente a lo real, pero no desde el juicio mental, no desde la reflexión, no desde la etiqueta, sino de una forma directa a través de la atención. Dicho de un modo más simple, porque no quiero que ningún oyente nuestro se quede perdido ahí, ¿no? El entender gira en torno a un verbo muy importante, pero con sus límites, que es el verbo pensar. Por el contrario, el comprender, esta comprensión experiencial, vital o espiritual a la que te referías, gira en torno al verbo atender. Entonces, lo que necesitamos, ¿qué es para ganar en comprensión? Es muy simple, es muy simple y está a nuestro alcance, aunque requiera toda una gimnasia y una práctica, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en quitar pensamiento y poner atención. Es decir, en entrenarnos en silenciar la mente y educar nuestra capacidad de atender lo real. Esto explica por qué las tradiciones sapienciales y los sabios y sabias que en el mundo han sido han valorado tanto el silencio, han valorado tanto la práctica de la meditación. ¿Por qué? Porque el camino para comprender no es reflexionar mucho, no es pensar mucho, sino es justamente acallar la mente para ver qué empiezo a ver cuando la mente se silencia. Entonces, lo que veo nace de una atención no juzgadora, no pensadora. Qué bueno. Fíjate, estaba conectando con una experiencia que he tenido en estos días atrás. Estaba desplazado, pues, haciendo un trabajo con un grupo dentro de una empresa, en otra ciudad, y en un momento determinado, en una de las dinámicas, uno de los participantes me dice, Bruno, me llamó así a cerca, me acerqué, digo, ¿qué pasa? Y me dice, Bruno, ¿en qué puedo ir avanzando? Digo, ¿cómo a qué te refieres? Y dice, sí, es que ya he terminado la dinámica y mientras terminan mis compañeros o no, y digo, ¿por qué no te quedas en este espacio de silencio? A ver qué pasa. Y me decía, tal cual, me decía, es que los tiempos muertos me inquietan mucho. Necesito tener ocupada la mente. Claro, claro, claro. Yo creo que no hay psicólogo que no sea testigo del miedo que suele haber al mundo del silencio, ¿no? Porque podemos tener miedos, incluso no conscientes, a nuestro mundo interior. Y entonces, hacer silencio, por un lado significa que me tengo que encontrar con eso, que por el motivo que fuere me asusta, más o menos, y al mismo tiempo, porque estamos tan identificados con la actividad mental, que es el modo que también tiene el yo o el ego de sentirse vivo, que en cuanto la actividad mental disminuye, digo, ¿y ahora qué hago? Está muy relacionado con cosas que nos tocan de cerca, por ejemplo, también con la ansiedad, ¿no? Por eso, hasta que la ansiedad no la vamos trabajando, no la vamos como descargando, de esa carga dolorosa que tiene, el silencio mental es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, pues en aquel momento mi respuesta fue, creo que no fue la que él esperaba, pensaba que le iba a dar una nueva actividad. Yo le propuse, digo, mira, tan solamente estate ahí. Eso es, es que eso es. Ya está, estate ahí y eso es maravilloso. Pero es claro, la gente está buscando otras cosas en la línea de lo que, bueno, estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Porque a veces también a mí me preguntan, bueno, bueno, pero esto de la comprensión de la que hablas, ¿qué tengo que hacer? Como si fuera un esfuerzo, hubiera unos medios que poner, hubiera, qué sé yo, qué trabajo mental que hacer, ¿no? Digo, no, no tienes que hacer nada. Es solo como, en algún sentido de la palabra, recogerte, acallar la mente y volver hacia adentro. Es recordando aquel dicho tan repetido, ¿no? La salida está hacia adentro. Pues aquí igual. No, no, lo que tienes que hacer es justamente no hacer nada. No hacer nada, no buscar escaparte, no irte a ningún sitio, sino recogerte. Y mira, a ver, ¿qué pasa cuando yo me recojo? La mente se va callando y me quedo en ese silencio. ¿Qué ocurre ahí? Esa es la puerta de la atención y, por tanto, de la comprensión, tal como yo lo veo, ¿no? Sí, además me reconforta mucho también en tu libro encontrar de repente esa lectura. Ya la conocía, pero hacía tiempo que no la tenía en cabeza y me ha agradado mucho recogerla de nuevo, ¿no? La del ciervo almizclero, ¿no? Que va persiguiendo ese olor tan maravilloso, extraordinario, por el bosque tal y igual, hasta que en un momento determinado en su carrera, un tanto ciega, se clava ahí una rama que le abre el pecho y entonces, oye, descubre que eso que buscaba precisamente estaba en su interior, ¿no? Claro, es que esa es la trampa también tan asociada a la ansiedad, ¿no? La creencia de que aquello que nos va a completar, que nos va a hacer felices, que nos va a saciar, estás fuera de nosotros, más adelante, en el futuro, y entonces nuestra vida, a poco que nos descuidemos, se convierte en una carrera loca por perseguir aquello que en realidad ya somos, ¿no? Ya está en casa, como en el ciervo. Tal cual. Bueno, sabes, Enrique, que para nosotros en Café con Autor compartir con quien nos sigue, pues, sus inquietudes, atender también a su discrepancia, a sus cuestiones, y además, oye, hacerlo, partícipe contigo, en este caso con el autor, pues le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Entonces, si te parece, saludemos a quien ya nos está saludando y también plantea algunas cuestiones y atendamos en la medida de nuestras posibilidades. Encantado. Perfecto. Bueno, pues, por ahí os saludo, queridas amigas. Carmela Robledo, ahí está con nosotros, una fiel seguidora y amiga también. Rosa Guillén, buenas tardes. Juana Fernández, buenas tardes también a ti, amiga. María José Ramos Mesa, buenas tardes. Mira, nos dice también Ángela Brett, ¿no es más el sentir sin análisis? Cuando hablabas de ese entender y ese... Qué pregunta más interesante, Ángela. El sentir está asociado al pensar, de hecho, pensar y sentir, pensamientos, sentimientos, incluso emociones, en el mundo espiritual son tratados de la misma manera, porque todos ellos son considerados como objetos en el campo de la conciencia, pensamientos, sentimientos, emociones, lo cual no significa, lógicamente, negar la diferencia que hay entre pensar y sentir. Pero yo diría que el atender es más que el sentir. Evidentemente, el sentir nos coloca en la actitud e incluso en la puerta del atender, pero el atender es más. El atender es como un sentir, yo diría, si me permite la expresión, esto es algo metafórico, es como un sentir lleno de luz, porque yo puedo sentir cualquier sentimiento, puedo dejarme sentir ante lo que estoy viviendo y con la persona que tengo enfrente, puedo dejármelo sentir y yo noto esos sentimientos como objetos dentro de mí. Pero es diferente si en lugar de sentir, que está bien, ¿eh? Está bien y también es bueno hacerlo, pero si además de sentir a la persona que está frente a mí, yo la atiendo, es como que mi mente ahí se detiene, por eso cesan las etiquetas, cesan los juicios, como tú dices, bien, cesan también los análisis, pero hay más que un puro sentir, sentir de piel. Hay una atención que me sitúa en una conciencia de unidad, en este caso con la persona en cuestión a la que estoy atendiendo, pero eso mismo pasa con cualquier realidad. Yo creo que es fácil que una persona, uno mismo, tú misma, puedas experimentar la diferencia entre sentir algo, sentir la naturaleza, sentir lo que me rodea, sentir, como digo, una persona y atenderlo. Y verás que quizá en el atender el componente que le marca la diferencia es que el pensamiento queda por completo acallado, acallado, silenciado. Y entonces el sentir se hace pleno, pleno de luz. Yo lo veo por ahí y en mi experiencia lo vivo así, ¿no? Bueno, Ángela, creo que ahí quedó la contestación para ti y agradecido de que nos hayas planteado esta cuestión. Como también nos plantea María José ahora, educar para la capacidad de escuchar sería fundamental en esta atención también, ¿no? Claro, 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 claro. Por hacerlo de una forma muy sintética, pensar es sinónimo de juzgar. O sea, no se puede pensar si no juzgas, es la misma cosa, ¿no? Entonces es muy diferente cuando me sitúo y veo a la persona desde el pensamiento o cuando la veo desde la atención. Cuando la veo desde el pensamiento, aunque no quiera, y aunque sean juicios sin ninguna maldad, por supuesto, la estoy juzgando, la estoy etiquetando y si me descuido un poquito, dejaré de ver a la persona y sobre todo si convivo con ella, estaré viendo lo que yo pienso acerca de esa persona porque es lo que tiene la mente y el pensamiento. Por el contrario, si en lugar de pensar a la persona la atiendo, es imposible, radicalmente imposible, que la pueda juzgar. Ahí no hay juicio, no hay etiqueta. Por eso, atención es sinónimo de amor. O sea, no se puede atender a una persona y no amarla porque es la misma cosa. Atender es amar. Esto desde el punto de vista como para enmarcar tu pregunta, pero efectivamente, todo lo que sea estar en la atención me permite, me posibilite y capacita para poder escuchar a la otra persona. Si estoy en la mente solo, no la puedo escuchar porque desde la mente estoy como elaborando un juicio de lo que me dice y de lo que yo le voy a decir, pero estoy en cualquier lugar menos en la escucha. Por eso tienes razón, la capacidad de escucha, la actitud de escucha va de la mano, absolutamente de la mano, de la atención también. Cuando atendemos a alguien somos pura receptividad, pura escucha, pero cuando, en lugar de atenderlo, lo pensamos porque estamos en nuestra mente, ahí la escucha se debilita o desaparece. Muchas gracias por esta cuestión que nos planteas María José y bueno, ahí quedó también esa respuesta tan interesante de Enrique y bueno, qué animado está hoy el chat, me encanta, me encanta. Mira, Desire nos dice, buenas tardes, me gustaría saber qué es lo que se supone que hay tras el silencio, es que yo no sé lo que debo buscar. Gracias. Qué bien, Desire, muchas gracias también por tu pregunta. Esto nos recuerda un poquito a lo que decía Bruno de la imagen o la leyenda del ciervo, ¿no? ¿Qué más tengo que buscar? Y después del silencio, ¿qué busco? Con personas que encuentro en grupos que empiezan a meditar o que empiezan a practicar el silencio, esta cuestión es muy, muy frecuente, muy, muy habitual. Vale, yo voy a seguir los pasos que tú indicas, yo llego más o menos ahí al silencio y ahora, ¿qué? Y ahora, ¿qué más? Justamente, nada más. Nada más. Y es el paso que más nos cuesta, por eso nos cuesta también meditar cuando entramos ahí en el silencio, porque nuestra mente tolera bien cualquier esfuerzo que le pidamos menos el que no haga nada. Es decir, que se quede a un lado, que se acalle. Eso nuestra mente lo lleva muy mal, es una frustración muy fea para ella y entonces busca cualquier estratagema incluso preguntarse, ¿y qué más debo hacer? ¿Y qué tengo que hacer? No, no hay que hacer nada. Hay que tener el coraje y el valor de aguantar el tipo ahí, permanecer en ese silencio y ver qué ocurre. Porque a partir de ahí, deciré, en mi experiencia también, todo se nos empieza a regalar y se nos regala hasta este punto que yo te podría resumir en una expresión breve. cuando no pones pensamiento, cuando no hay actividad mental y estás consciente, ¿qué queda? Eso que queda cuando no ponemos pensamiento, eso es lo que somos. ¿Ves cómo no hay que buscar nada más? Porque cuando yo hago silencio, silencio de la mente, por tanto del ego, mi mente se acalla, ¿eso que queda qué es? No puedo ponerle nombre porque ya no es un objeto delimitado, no tiene un nombre adecuado, puedo utilizar términos para apuntar hacia ello, pero no tiene nombre. Y sin embargo, eso constituye nuestra identidad. Haciendo referencia al título del libro, eso sería nuestra profundidad y nuestra fraternidad, es decir, nuestra dimensión más honda. Entonces, cuando tú llegas al silencio, cambian las cosas, ya no tengo que hacer nada, tengo que, me sitúo en una actitud de apertura, de receptividad y ahí empiezo a ver cosas que antes no solo no había visto, sino que quizá tampoco nunca había imaginado. Pero por ahí está, esa es la puerta. Lo voy a decir, si me permites, con una expresión de Krishnamurti que desde que la leí hace muchos años me tocó dentro, Krishnamurti decía solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Cuando la mente se está esforzando, está viendo muchas cosas interesantes, como decía antes, está entendiendo y tenemos necesidad de que nuestra mente se esfuerce por entender las cosas, pero no veremos la verdad de lo que somos. La verdad de lo que somos solo se manifiesta cuando nuestra mente se acalla. Entonces, nuestra única tarea es ejercitarnos en silenciar la mente y quedarnos luego ahí en ese silencio que al principio puede parecer una cosa oscura o incluso amenazadora, pero que finalmente revela toda su luminosidad, su riqueza y su plenitud. Esa es la riqueza del silencio. Qué vocador, qué bueno escucharte porque además siente uno ganas de encontrarse con él. Eso es. Aunque fíjate, Enrique, leyendo precisamente algún apartado de tu libro venía a mi cabeza una lectura que hice hace ya un tiempo, un Paul Wall David de aquellos teóricos de la comunicación humana en la Escuela de Palo Alto que se llama Es real la realidad. Es el título de su libro. Es real la realidad. Y ya entonces me causó bastante desazón leer aquel libro. Y ahora leyendo precisamente algunas cuestiones en este sentido también que tú expresas en el tuyo, pues de alguna manera cuando asumo ese punto de partida, oye, es real esa realidad. Al principio siento vértigo, ¿no? Porque parece que me desenchufo como de una base, ¿no? Eso es. Pero es verdad que luego empiezo a sentir como una cierta calma interna, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando voy asumiendo que de alguna manera todo lo que he ido recibiendo y todo lo que he ido recogiendo, pues no es más que una, pues eso, como un armazón que me ayuda de alguna manera a estar ahí en esa superficie y también a dificultar que vaya para adentro, ¿no? Eso es, eso es. Hay un título de un libro de uno de los físicos cuánticos a los que yo más aprecio que se llama Carlo Robeli y el título del libro es La realidad no es lo que parece. Esto para, en ese nivel de la física cuántica parece más que claro que la realidad no es lo que parece y en cuanto te adentras ahí ves que todo se difumina, ¿no? Pero incluso desde, como tú apuntas, desde nuestra propia experiencia tenemos ahí como la sospecha de que tal vez este mundo que llamamos realidad, nuestra realidad, no difiere mucho de lo que es el mundo de los sueños. Igual que cuando estamos soñando creemos que es totalmente real el mundo de nuestros sueños y si alguien nos quisiera convencer de lo contrario pensaríamos que está delirando porque para quien duerme lo que sueña es totalmente real de la misma manera mientras estamos en la mente, en el mundo de vigilia, este mundo que llamamos de las formas nos parece completamente real. Sin embargo, cuando se produce una experiencia de estas otras de comprensión profunda o mística o despertar o como se le quiera llamar, ocurre como cuando te levantas por la mañana del sueño que aquello que parecía tan real no lo es tanto. Y esto, me gustaría aunque sea una palabra para matizarlo, no significa ni desentenderse del mundo lo de las formas del mundo relacional, psicológico, social, político, ecológico, mundial. No, no, no significa eso. Significa ver que esto que llamamos la realidad aparente es sólo una de las dos caras y no la más importante de la realidad total. La dimensión profunda a la que hace referencia el libro y que en un término para quien no le chirríe denominamos espiritualidad, esta es la dimensión profunda. Esa dimensión trasciende las formas, trasciende los objetos y para mí es lo realmente real. Eso permanece siempre aun cuando todo cambia. Esta es una dimensión de lo real. Y la otra dimensión es todo el mundo que podemos pensar, observar, todo lo que llamamos objetos o formas y cuya característica es la impermanencia, todo eso pasa. No hay objeto que no sea impermanente, lo que hoy es mañana no será, lo que fue ayer hoy no es, etc. Pero la belleza de lo real en su conjunto es que ambos niveles o ambas dimensiones están admirablemente entrelazadas, unidas, en esta unidad mayor, en lo que llamamos no dualidad, de modo que son no dos, la dimensión profunda, espiritual o transpersonal o como queramos llamar, y la dimensión psicológica, relativa de las formas de los objetos, ambas están admirablemente unidas, abrazadas en esta unidad mayor. Por eso, ¿en qué consiste? Por volver a tu primera cuestión o una de las primeras, el pseudo espiritualismo es el olvido de la dimensión de las formas. Es como que la persona dice, bueno, yo ya estoy en la comprensión, yo sé que el mundo es un sueño, es un juego, yo me desentiendo del mundo. Es erróneo porque está olvidando una parte de lo real, por más que sea impermanente, ¿no? Y por el contrario, la comprensión lo que hace es vivir en conexión con ese fondo permanente estable que nunca cambia, porque constituye nuestra identidad, lo que es, pero viviendo en conexión con ello, responsabilizarse de todas las formas, de mi cuidado psicológico, de mi relación con los demás, de mi relación con el mundo, de la situación planetaria, etcétera. No se deja nada afuera porque esto sí que da cuenta de la realidad entera no fragmentada, no fraccionada, ¿no? Así que mira por dónde también desde este ángulo todo aquello que apuntabas tú y que a mí me preocupa bastante porque también considero, como decías tú mismo, Bruno, que es un riesgo bastante extendido, toda aquella trampa del pseudo espiritualismo queda también como resuelta, ¿no? Es tener en cuenta la realidad completa, eso es. Y en ese comprender y en ese atender me ha gustado también encontrar en tu libro pues que podemos iniciar un camino de reeducación, ¿no? Un trabajo, mejor dicho, de reeducación, ¿no? Si no pareciera que ya estamos de alguna manera condenados a estas formas, a esta visión y de aquí ya, oye, de aquí ya nos salimos. ¿Cómo sería, cómo sería ese trabajo de reeducación? Sí, a mí me parece que el término reeducación se puede usar en todos los niveles de la persona hay una reeducación física que llamamos rehabilitación, ¿no? Tienes que rehabilitar un músculo que ha estado atrofiado, lo que fuere. Hay una reeducación psicológica que consiste en modificar patrones de pensamiento, de conducta que son disfuncionales por otros más adecuados, más acertados y hay también, si se puede hablar así, de una reeducación espiritual y la reeducación espiritual se puede formular o expresar de distintas maneras, una es la que venimos hablando, es pasar del pensar al atender, no negar, por supuesto, ni renunciar al pensar y mucho menos a la razón crítica, no, eso tiene su valor y su lugar, pero no reducirnos a ello, entonces yo es como que me abro a todo lo que me va a regalar la capacidad de atender en la medida en que la ejercito y que la atiendo, ¿no? De esta forma me estoy reeducando, por ejemplo, cuando yo voy trabajando el silencio para que la mente no sea mi dueña y entonces practico, me entreno en silenciar o acallar la mente, esto es una reeducación también de lo espiritual y sobre todo la reeducación o el modo, digamos, definitivo de plantearla sería este, cuando yo dejo de identificarme con mi persona o personaje, con mi yo particular, con mi yo separado, que ahí puedo estar pues un tanto atrofiado porque me he reducido solo a mi personalidad e incluso peor, he llegado a pensar que mi personalidad es mi identidad y como dijera Fidel Delgado me reduzco a la cartita del DNI, ¿no? Cuando salgo de ese error me estoy reeducando para comprender que lo que soy es aquello que no tiene límite, lo que soy es vida, es conciencia y me gustaría expresarlo también de un modo que es también una propuesta de trabajo, porque a lo mejor a alguien le resuena, para mí es un, es una práctica y un entrenamiento que he hecho con mucha frecuencia y que hago con frecuencia, sería, es muy sencillo de formular, es este y es todo un programa de reeducación espiritual o transpersonal o profundo como lo queréis llamar, impresionante, pasar de poner la atención en los objetos a poner la atención en eso que es consciente de los objetos, es decir, en nuestra vida por mil factores desde chiquitines tenemos, casi ponemos la atención únicamente en objetos, sean objetos externos que no se entran por los sentidos o sean objetos internos, un pensamiento, un sentimiento, una emoción son objetos internos, pero ponemos toda la atención o vivimos todo el rato poniendo la atención en los objetos y eso no está mal, tendremos que seguir haciéndolo, pero la propuesta y el camino espiritual, el camino de comprensión es, ¿qué ocurre si yo en lugar de poner la atención solo en los objetos la pongo en eso que es consciente de los objetos? Es el camino y la puerta grande para llegar a nuestra casa o a nuestra identidad porque no somos ningún objeto nosotros, somos precisamente eso que es consciente de los objetos, ¿no? Mira qué trabajo de reeducación. Sí, además de alguna manera terminamos y un servidor se reconoce y también sobre identificado en exceso con los objetos. cuando realmente no tengo nada que ver con ellos, no soy eso de lo que soy consciente como tú dices, sino eso que es consciente me parece poderoso. Me parece una idea repetirme muchas veces en el día y aunque sea la sobre identificación pero que tampoco hace falta por ahí se derretir una semana ni siquiera dedicar qué sé cuántos minutos a hacerlo sino de vez en cuando probar y hacer la experiencia porque luego nos va a atrapar en cuando experimentemos un poquito nos va a llamar pero de pronto hacer la experiencia a ver yo ahora me doy cuenta en esta habitación donde estoy contigo en la pantalla y las plantas preciosas por cierto que veo ahí en el fondo de tu imagen yo veo y puedo atender un montón de cosas gracias a la vista aquí ya gracias al oído gracias al tacto puedo puedo atender un montón de objetos pero ¿y qué pasa si yo atiendo a eso que es consciente de los objetos? En cuanto me lo formulo así mi mente se silencia mi mente se acalla por completo y soy conducido a otro lugar es así es como algo mágico en el buen sentido de la palabra mágico ¿no? soy conducido a otro lugar en cuanto en lugar de atender los objetos que he atendido toda mi vida que es lo que he hecho atiendo a eso o me abro simplemente a atender a eso que es consciente de los objetos ¿no? es una tarea preciosa sin duda sin duda mira nos plantea Manoli una querida amiga también que ha entrado ahora en el chat nos dice vivir sin conocer ¿cuál es la realidad? ¿hace que seas más feliz o por el contrario profundizar en uno mismo o en lo espiritual hace que la vida sea más plena? Manoli muchas gracias por tu pregunta a mí me parece que a veces hacemos como que no queremos ver la realidad esto es la técnica de la avestruz ¿no? que uno se tapa dos ojitos porque está tan cansado de ver cosas que no le gustan o de cosas que no le agradan que hasta te diría que puede tener una parte de protección legítima uno no puede ver muchas noticias en televisión porque nuestra sensibilidad no da para tanto ¿no? pero más allá de eso cuando la avestruz se niega a ver la realidad y esconde hunde su cabeza en la arena esto no hace a la avestruz más segura sino más inerme porque no ve por donde le vienen los golpes luego con lo cual eso no es aconsejable ni desde el punto de vista de la comodidad pero es que además de eso el no querer ver la realidad nos va a ir introduciendo en una sensación interna de mucho malestar o un malestar creciente también probablemente con mucha ansiedad por el contrario lo que es seguro es que lo único que nos plenifica lo único que nos hace experimentar toda nuestra riqueza en definitiva lo único que nos hace sentirnos en casa es comprender lo que somos mi querida abuela la abuela de alfabeta me decía hijo mío como en casa en ningún lugar pues esto no se puede ser feliz y no se puede tener una vida plena si uno no está en casa y qué significa estar en casa utilizando la palabra casa también como una metáfora lógicamente estar en casa es comprender de una forma experiencial porque ya lo he experimentado experimentado esto que decía antes de pasar la atención de los objetos a eso que es consciente de los objetos experimentar aquello que soy en profundidad y por qué estoy a salvo porque eso no corre ningún peligro lo que somos no está amenazado de nada lo que somos no se halla a salvo siempre entonces todo lo demás todo el mundo de los objetos entre ellos nuestro cuerpo nuestra mente nuestro personaje que son objetos todos se rigen por la ley de la impermanencia y antes o después se irán deteriorando se irán estropeando tendremos problemas de salud tendremos pérdidas y un día desaparecerán solo queda aquello que no es objeto y justamente eso que somos aquello que somos es lo único que nos puede no que nos puede sino que posibilita o garantiza experimentar la plenitud de lo que somos eso es nuestra casa muchas gracias Manoli por la pregunta y también a ti Enrique por esta extensión que nos ayuda a entender dentro de nuestras limitaciones pues eso que compartes con nosotros sería esto de lo que estás hablando sería transcender esto que entendemos por el hecho de transcender eso es eso es el prefijo trans siempre significa más allá de en este caso sería más allá de la mente más allá del yo más allá de la persona y ahí viene también el término transpersonal efectivamente y teniendo en cuenta toda nuestra realidad para no caer en pseudo espiritualismos y desde la perspectiva también psicológica de lo que se trataría sería de integrar el yo es decir integrarlo unificarlo armonizarlo gracias a tanta herramienta psicológica que conocemos el amor a uno mismo el cuidado de nuestra vida relacional mil cosas vamos cuidando el yo pero sin cerrarnos en él sin reducirnos a él porque el yo unificado es como que nos facilita también el poder trascenderlo en definitiva significa no confundir nunca la personalidad con la identidad la personalidad es la dimensión psicológica y la dimensión psicológica está llamada a ser trascendida y cuando trascendemos lo psicológico la personalidad ahí es donde desembocamos en nuestra identidad qué bueno qué bueno estaba pensando que desde pequeño de alguna forma alimentan y estimulan el que el yo se convierta en protagonista ese yo que luego cuando sea adulto estará encerrado en sí mismo le va a ser bastante difícil trascender exacto yo creo que bueno es inevitable que también al niño se le eduque sobre todo para que vaya construyendo un yo y un yo lo más sano y lo más fuerte posible por ejemplo un yo que llegue a ser cada día más autónomo un yo unificado como digo un yo en el que él se sienta reconocido y a gusto etcétera eso es importante el problema es cuando la tarea educativa por decir ahí se acaba en ese punto ese es el problema es igual vamos a hacerlo con otra imagen que a un niño le enseñas a que cuide su cuerpo entonces tiene que hacer ejercicio tiene que alimentarse bien tiene que ducharse tiene que lavarse los dientes tiene que tiene que hacer un montón de tareas pero cuando el niño está cuidando su cuerpo ya sabe que es más que su cuerpo con el yo pasaría algo parecido es ayudarle a que el niño cuide su yo lo fortalezca lo vaya desarrollando pero al mismo tiempo como se hace por cierto en algunos centros que ya se estudia toda esta cuestión de la interioridad al mismo tiempo que el niño va cuidando su yo va construyendo su yo el niño ya empieza a escuchar que eso está bien pero que él es más que ese yo que está construyendo es decir hay un inicio de trascender el yo y eso evitaría luego por mucho sufrimiento posterior y mucha ignorancia también posterior ¿no? Sin duda y mira en esa línea va esta querida amiga que ya comentó antes también y además lo digo porque bueno tengo confianza y no me importará ella ella ha sido educadora toda la vida ¿verdad? Como el silencio y la meditación creo que son muy necesarios en este tiempo de vértigo de rapidez y del enmí de té y añadiría yo y no necesitamos llegar a adultos para tomar conciencia del bien que nos hacen sino ya desde pequeñitos ¿verdad? poder cultivar esos espacios ¿no? Totalmente de acuerdo María José yo he estado durante años acompañando estuve ya forma parte de mi pasado a profesores y profesoras en esta tarea ¿no? y una de las constataciones que solía solían trasladarme con mucha frecuencia es que los niños en cuanto se les ayudaba un poquitito a entrar en el silencio luego lo demandaban y yo estoy convencido de que el silencio enamora algo tiene que enamora cuando la persona lo experimenta en cualquier momento lógicamente cuando una persona está en una circunstancia de incertidumbre de vértigo de rapidez de inmediatez como tu nombre María José con más razón con más razón necesitamos aunque fíjate aunque solo fuera por higiene mental por higiene mental acallar todo ese barullo que nos llega desde fuera y poder conectar con un silencio en nuestro interior que al final nos va trayendo a casa esto es totalmente terapéutico y en estos tiempos como señalas imprescindible otra cosa distinta también es que el silencio no solo sea eso como veníamos diciendo sino que aparte de ser una herramienta terapéutica y sanadora sea también la puerta grande que nos conduce a la comprensión de lo que somos que bueno bueno ahí va para ti un piropo de María José también en vez de tantos asesores cuán necesaria sería vuestra sabiduría lo cierto es que en el mundo de la política sí que hace falta tanto uff gramitos de comprensión para salir de postura de tanto ego de tantos intereses inmediatos y sobre todo partidistas para poder tener una mirada más limpia y más larga sin duda y desde esa sencillez y sentido tan propio tan interesante antes hablabas sobre tu abuela nos dice Toñi ¿y qué sabían las abuelas? el mundo sería un lugar mejor sin ninguna duda sin ninguna duda bueno qué interesante oye qué bueno ese ratito que estamos echando Enrique a mí me pasa el tiempo contigo volando 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 y además pienso digo pero si me queda el 90% del libro aquí por decir por Dios esto como es eso significa eso significa que has trabajado más de lo que debías ¿ves? posiblemente pero oye con gusto Enrique efectivamente nos estamos acercando un poco a ese punto final de despedida se quedan se quedan cosas en el aire pero bueno de alguna manera creo que hemos también generado y sobre todo desde tu testimonio y tu relato pues este interés por esas cuestiones que además cuando escuchamos sentimos que tienen respuestas para nosotros sentimos que hay algo ahí que efectivamente queremos encajar dentro y no le ponemos palabras y al escucharte pues oye hay cosas que empiezan a tener sentido y bueno es muy grato tenerte aquí pero como te decía nos acercamos a ese punto de despedirnos también para quien se ha incorporado ahora permíteme este paréntesis Enrique estamos con Enrique Martínez Lozano presentando profundidad humana fraternidad universal la espiritualidad no dual Enrique para cerrar me gustaría que hicieras una invitación a los seguidores a los potenciales lectores bueno pues de lo que van a encontrar en tu libro y sus bondades me parece que que es un buen cierre a la sesión de hoy también Es un libro que surgió de una forma inesperada porque surgió a raíz de una crítica bastante seria sobre el planteamiento que yo hago acerca de la espiritualidad ¿no? Cuando me comentaron que habían publicado un cuaderno un librito sobre con esas críticas se me despertó mucho interés interés del bueno además por ver qué podían decir porque es un grupo de teólogos católicos a los que yo valoro y que trabajan con mucho rigor con mucha seriedad como yo provengo también de este mundo de la teología pues aunque solo fuera por interés casi intelectual quise acercarme a ello y empecé a leerlo empecé a leerlo hago referencia en el prólogo a este dato y como me ocurre con todos los textos que para mí tienen un cierto interés no puedo leerlos sin subrayarlos y sin tener un papel al lado para ir anotando lo que en mí despierta la lectura del texto que voy haciendo y entonces vivo como un diálogo pero un diálogo real porque yo leo algo eso despierta y yo contesto por escrito en el papel que tengo al lado cuando terminé de leer aquello había contestado tanto que estaba ya el libro prácticamente en cuanto a lo entonces empezó queriendo ser una respuesta a aquellas críticas que a mí me parece me siguen pareciendo en gran medida desajustadas o por desconocimiento o por estar sencillamente en otro paradigma ¿no? desde otra perspectiva pero me encontré con que había muchas respuestas a unas cuestiones como digo que parecían no del todo enfocadas y más allá de las respuestas que es el primer capítulo del libro que titulo La espiritualidad a debate haciendo referencia a todo el debate planteado por aquellos autores después de ese primer capítulo vi que había como una forma de plantear lo que es la espiritualidad no dual o la espiritualidad genuina desde lo que hemos empezado hablando Bruno al principio como aquello que define nuestra profundidad y que al mismo tiempo se despliega en fraternidad y entonces no después de haber hecho todo el trabajo de lectura y de diálogo con aquel texto no tuve sino que poner un poquito de orden que significa esto de profundidad humana y como llegar a ello que es lo que hemos estado conversando gracias a tus preguntas y en que sentido no puede haber profundidad sin que al mismo tiempo haya también fraternidad ¿no? y ahí está y finalmente hay algún hay un prólogo muy valioso de Javier Meloni que valoro otro es aquí en Suiza un amigo de Pamplona que valoro mucho también y luego me pareció oportuno poner dos epílogos o un doble epílogo por dos cuestiones que me parecen interesantes en el campo de la espiritualidad uno tiene que ver con la ciencia ciencia y espiritualidad ¿no? porque me parece que también suele haber mucha oscuridad tanto de un campo como del otro de científicos y de personas que se llaman espirituales y otro epílogo centrado en lo que considero dos trampas graves de la espiritualidad tal como se vende en nuestro medio ¿no? esas dos trampas son la alienación que sería aquello a lo que te he referido tú como pseudo espiritualismo donde yo vivo la espiritualidad bueno pues para sentirme a gusto sentirme confortable aislarme de un mundo que no me gusta escaparme de frustraciones al final construir un refugio o paraíso narcisista en ese sentido sería alienante al 100% y la otra trampa grave que tiene que ver con lo crematístico es decir con el negocio y hoy también asistimos pues a muchas ofertas de llamadas espiritualidades que detrás de las cuales yo sospecho parece que hay pues un negocio económico me refiero ¿no? así que eso sería la síntesis del libro pues hay que sin duda yo les invito a acercarse a la obra de Enrique Martínez Lozano por cierto muy prolífica en editorial de Gede empieza uno a tirar del hilo y dice la leche que bueno a mí me encanta a mí me encanta porque mis amigos y algún día vas a decirlo tú también al paso que llevas pero yo tengo amigos que me dicen pero es que tú escribes más deprisa que leo yo yo no puedo ver tanto como tú escribes así que sí bueno pues a quien se incorpore más tarde agradecer el interés y a quien hoy nos ha acompañado amigas y amigos con Enrique Martínez Lozano profundidad humana fraternidad universal una obra de Desclede Brower ya saben nuestra editorial de referencia os mando a todos un fuertísimo abrazo y os emplazo a la semana que viene con una nueva obra y un nuevo autor y a ti querido Enrique pues te mando un abrazo esperando encontrarme de nuevo contigo y agradecerte pues eso ese ponerme patas arriba la mente pero también el pálpito que siento al escuchar cosas y encajar piezas en mi cabeza muchísimas gracias por tu generosidad un abrazo inmenso para ti Bruno y profundamente cordial como te decía al principio es un gusto un regalo compartir contigo y realmente es que me siento como en casa aunque personalmente no hayamos coincidido así que muchísimas gracias a ti y gracias también a quienes nos están siguiendo o quienes luego van a ver todo este diálogo muchísimas gracias gracias a todos fortísimo abrazo Enrique un abrazo un abrazo para todos y gracias a todos